Música Hola, soy Tony Imperatros a moda nivel 200 del gremio Dark Souls del Servidor Alma Estoy en la llanura de Kania, en la zona del camino del Pedregal En la posición, menos 22, menos 24, he llegado por el ZAP de menos 20, menos 20 A la torre de los viajeros dimensionales A la que entro subiendo las escaleritas Ahora voy a aprovechar ese haz de luz rojo Para hablar con Gladys Y que me dé una misión Con tantos nuevos agentes que formar y entrenar No tengo mucho tiempo para ti ¿Qué quieres, aventurero? Vengo para que me confíe en mi primera misión Te envía el coronel Iré directo al grano Vas a localizar el portal que lleva a Nutropia Y luego atravesarlo para llegar al puesto avanzado de los viajeros Que hay en esa dimensión divina Una vez que estés ahí, habla con el sargento Frinkland ¡Buen viaje! ¿Cómo puedo lanzar una búsqueda de portal dimensional? Las consolas de localización están delante de ti Elige la que corresponda a la dimensión a la que quieres ir Y activa el sistema de búsqueda Sigue bien las indicaciones Intenta no cometer demasiados errores Y prepárate para cualquier eventualidad La proximidad de un pasaje a otro plano de existencia Suele perturbar a ciertas criaturas del mundo de los doces Por lo que muchos viajeros Solo se han atacado justo antes de que aparezca un portal Otra cosa, los portales dimensionales No están abiertos siempre Se agotan con el tiempo Y el número de exploradores que puedan tomarlo Es limitado Así que más te vale darte prisa Acercarte a la consola de Anutropía Y me has dado la nueva misión La puerta de Anutropía Que consiste en que has aceptado ayudar a los viajeros a explorar dimensiones divinas Tu primera misión Descubrir el portal que lleva Anutropía El mundo subterráneo del dios Anutro Activa la búsqueda de un portal de la dimensión Justamente donde estamos La recompensa 2 millones y medio de experiencia Y 43.980 camas Para lanzar La búsqueda de los portales De las dimensiones Veis que hay muchos cuadraditos Que están vacíos Pero solo hay uno Que tiene la cúpula Por lo tanto pincho en este Que será el de Anutropía Ya probé este tipo de búsqueda de portales En la beta Y me pareció totalmente absurdo Sobre todo si tiene 3 etapas Con una etapa yo creo que valdría Pero después hay veces que hasta de 60 cuadros Andar para allá y para acá Y no lo encuentras En este caso Me pidió ir a Astro Vale muy bien La primera etapa Pero luego en la segunda etapa Me quedé colgado Y decidí A que se cerrara el portal Para lanzar otra búsqueda Así que lo que voy a hacer Es explicar un poco El cuadro de búsqueda de portal Por ejemplo te dice Salida en menos 31 Menos 49 Esto está En Debajo de Bonta Pues bueno Hay que seguir todos los cacharros Estos que te dice Bajar Buscar carreta verde Raje esqueleto humano Y una vez que lo tienes Conseguido Que llegas Que crees que ha llegado El esqueleto humano Tienes que pinchar En esa Especie de lupa En este caso Te dice que empieces ahí La búsqueda del portal Y cuando llegues Al esqueleto humano Tienes que dar A la lupa Y te dirá Si sí O si no Si has fallado Un intento restante menos Si fallas dos intentos Pues nada Vete a la otra vez A donde los viajeros A coger la misión Me parece totalmente Una búsqueda original Pero totalmente absurda No debería de ser Tres etapas Y menos Con tan pocos intentos Restantes Creo que hay mucha gente Que se va a liar Porque hay Verdaderamente Objetos Tan difíciles de ver Que lo veo Muy complicado En este caso Fíjate donde vamos a salir A las afueras de Bonta Fue Una búsqueda Totalmente En vano Te hacen salir Desde fuera Te hacen bajar Por los campos de Cania Para volver a Bonta Recorrerte Bonta De izquierda a derecha Y abajo Para luego estar El portal Dos cuadros Por debajo del zap Verdaderamente Absurdo Y luego encima Cuando lo encontré Solo pude meter a un personaje Solo quedaba Una entrada Verdaderamente Increíble Que solamente haya Creo que son 50 entradas Lo que permite Porque cada vez Que encontré al portal Siempre me han dado Menos de 30 posibilidades O sea que no sé Cuánto Cuánto será Lo que me parece También absurdo Es que te ponga Que si hablas Con el portal Te ponga Quedan 20 Y si no entra nadie Se corta a las 24 horas Pero Bueno Increíble Por después de varios intentos En Otomai Lo encuentro Y después de andar Mar de 60 cuadros Y encima me dice Que quedan solo para 6 Y tengo 7 personajes Fuera O sea que todavía Me queda hacer otra búsqueda Con otro personaje Y nada más Entrar a Nutropía Se desbloquea El logro Expedición Al Crisol De los Afortunados Voy hacia la izquierda Aparezco La posición Menos 1 Menos 1 Y se actualiza La misión Ahora pide Ve a ver A Sargento Frinkland Pero atención Aquí se me ha abierto Algo dice Los aliados Reducen en parte Los daños que sufren Y tienen un 33 Adicional de vitalidad Los enemigos Reanvianan Los daños que sufren Protección espinosa Bueno Eso sí Una más central Aquí tenemos Al Sargento Frinkland Con el que hablo Bienvenido Al puesto avanzado De los viajeros Aquí aceptamos A todo el mundo Incluso A los aventureros jóvenes A los lampiños Y a los pobres Antes de que llegáramos No se veían personas De ese tipo Por aquí Prepárate a Nutropía Porque los doceros Han llegado ¿Cuáles son los peligros Que me esperan En esta dimensión? Las criaturas de Nutropía Suelen dejarnos en paz Pero a veces Las cosas se ponen tensas Con los Divinutrophs Los empiternos servidores Del avaro Si te gusta luchar Debes saber Que el precio de la derrota Es la expulsión inmediata De la dimensión Vamos Que será mejor Que midas bien Tu probabilidad De ganar Antes de meterte En un combate Perdido de antemano Me envía La capitana Gladys Ah Un posible Futuro agente Sabemos darte Trabajo hecho A tu medida Si te gustan Los desafíos Vas a estar servido Comienza por ir A ver a nuestra Recolectora Ella te dirá más Sobre tu misión Principal en Nutropía Gracias Hasta luego Se actualiza La misión Ve a ver A la Recolectora Graya Está aquí mismo Pues hablo con ella Bueno Tiene aquí Comprar Vender A ver que vende Moneda de cofre fuerte Un oricor Velo De antesoro Ideolónico De papatroz Ideolónico De levitroz Diente De perforatroz Pelos de barba De vinutroz Camatrix Y un Perforabil Con 500 Oricor Es que da un PM Este Chicken Es una Mascota Perforabil Tiene un Talento Innato Para encontrar El camino Sobre todo En una Neutropía Donde no se le escapa Ni uno solo De esos olores Tan conocidos En otras palabras Te será muy útil Para vagabundear Entre los montones De oro Del dios Anutro Vaya Vaya Bueno Voy a hablar Con la Recolectora Glaya Soy la encargada De inventar Y a resistencia El sonórico Antes de enviar A la torre Los viajeros O sea Los aventureros Que participen En la colecta De este recurso Que tanto necesitamos Recibirán Una recompensa Me envía El sargento Flinkland Ah Eres un futuro Agente De los viajeros ¿No? O sea Bienvenido a bordo Como ya te he dicho Yo recolecto Lo oricor Que descubrimos Conforme vamos Explorando Neutropía O sea También estudio Los diferentes lugares Susceptibles De albergar Grandes cancias De este Extraordinario material Bueno pues Tras terminar Esta Conversación Misión cumplida La puerta De anutropía Recibo las camas Y experiencias Prometidas Y atención Porque ya tenemos Dos misiones Del logro De un mundo Al otro Más cerca Ese título De agente De viajes Pues nada Os animo A que hagáis Esta misión La verdad Que es complicada Hasta que das Con estos bichos Si la quieres hacer Desde el principio Y bien Para encontrar La puerta De entrada A la dimensión divina Yo lo encontré Con el anutrof En Tengu Da la casualidad Que solo necesitaba Entrar a uno Y luego con los demás La tuve que buscar En otomai Por suerte Ya están todos dentro Os animo Mucha suerte Porque seguimos Investigando Las Dimensiones divinas Anutropía Hasta luego